El fin de semana anterior, la Policía Nacional realizó dos capturas en diferentes sectores de la ciudad. Una de estas fue la captura por porte ilegal de armas en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Tenemos la captura de un sujeto por porte ilegal de armas, una persona que se transportaba en un vehículo de vidrios polarizados y en el momento de ser requerido por los uniformados se hace el respectivo registro a estos vehículos automotores, se encuentra una arma de fuego dentro del vehículo y pues esta persona se deja a disposición por no tener el salvoconducto. Esta persona fue presentada y dejada en libertad por parte de las autoridades competentes. Otra de las capturas se realizó en el sector del cementerio por expendio de alucinógenos. Más de 200 gramos de marihuana, una persona que transportaba consigo misma un paquete de marihuana, el cual tenía aproximadamente más de 200 gramos. Esto al parecer lo realizaba para expender sustancias alucinógenas en el sector céntrico. Todo esto se realiza con el objetivo de contrarrestar y evitar que se presenten hechos delictivos. Asimismo, evitar el consumo y tráfico de estupefacientes en la ciudad.